El tiempo es auspiciado por Coinauto, concesionario oficial Chevrolet. El infotiempo llega ya a aire de Santa Fe. Pablo, te escuchamos. Bueno, estamos con condiciones inestables prácticamente en toda la provincia. Principalmente hasta ahora se registran lluvias, algunas tormentas aisladas en el Departamento General Obligado. Pero a lo largo de la jornada puede llegar a ocurrir alguna lluvia o tormenta aislada también en nuestra zona. Por eso no hay que sorprenderse si por ahí incluso asoma el sol y en otro momento, capaz que está lloviendo, tenemos una tormentita. En principio tormentitas leves, digamos algo de lluvia con actividad eléctrica, nada más. La misma situación para mañana, sin cambios de temperatura, porque todavía no va a haber cambio de masa de aire. El miércoles sí va a haber que prestar un poco más de atención, porque si bien se esperan lluvias y tormentas aisladas de la misma manera que lunes y martes, y que prácticamente todavía no cambian las temperaturas, hacia la noche va a estar llegando el frente de aire frío, que le va a poner fin a este periodo de inestabilidad. Y se lo está viendo que puede llegar a avanzar a rápida, a alta velocidad, vamos a decir, un paso rápido, barriendo toda la provincia de sur a norte, y ahí puede llegar a formar, al interactuar con esta masa de aire más cálida y húmeda que domina en la región, alguna tormenta un poco más organizada y más intensa. Por eso va a haber que estar muy atentos, sobre todo por la tarde, quizás hacia la puesta del sol, por ahí más o menos estaría llegando, vamos a ver cómo evoluciona esto en las próximas 48 horas, pero va a ser un día para estar atentos, porque vamos a tener calor todavía, va a llegar este aire frío, va a generar tormentas, y por detrás puede haber ráfagas de viento del sector sur, que puedan alcanzar o incluso superar los 60 kilómetros por hora, sin necesidad de estar en situación de tormenta, y por eso va a limpiar rápidamente el cielo y toda esta inestabilidad. El jueves, ya con poca nubosidad en las primeras horas, y lo más probable, cielo despejado, después en el resto de la jornada, esperamos una mínima del orden de los 15, 16 grados por la mañana, una máxima que apenas llegaría a los 22, 23, y por la noche seguirían descendiendo las temperaturas para tener las mínimas más bajas en la mañana del viernes, con un valor que estaría entre los 12 y 13 grados para nuestra ciudad. Atención, porque hace mucho que no tenemos esas temperaturas, va a ser un descenso bastante brusco, y bueno, como digo siempre, el que se descuida pierde. De cualquier manera, desde la tarde vuelve a rotar el viento al sector noreste, así que el fresquito a guardarlo en lata, en frasco, en lo que sea, porque dura muy poco. Desde la tarde empiezan a ascender las temperaturas nuevamente, y para el domingo estamos de nuevo en mínimas de 20 grados, y las máximas alrededor de los 30. Cuando decís, desde la tarde del viernes, es muy cortito el tramo, donde las temperaturas van a ser aceptablemente, no digo bajas, pero de más primavera que de verano. Claro, exactamente, sí, vamos a decir temperaturas otoñales, porque justo va a estar comenzando el otoño, en el transcurso del jueves y la mañana del viernes. Ya en la tarde del viernes, como bien decís, rota el viento al sector noreste, y empiezan a ascender las temperaturas. Bueno, el Infotiempo en aire, con Pablo Lucero. El Tiempo fue auspiciado por Coinauto, concesionario oficial Chevrolet.